Calma, calma, lo haremos mejor. Me ha llegado una donación diciendo que somos una mierda. Dile que duje y pollas. No, Noni, no insultes a esa gente. ¿Cuál es el nombre? Brandon. Brandon, reporta Noni, por lo que te acabas de decir. No. No, no, no. Aún te meto un reporte por odio, vas a tener que borrar el stream. Brandon, ¿me perdonas? A ver. Buenas, buenas. Es verdad que aquí no ha caído ni Peter, ¿eh? Joder, coloqué a este sitio, ¿eh? Este sitio era puta mierda, ¿eh? Yo tengo mini poti. Toma, Auronplay. Quítale ajo. Tengo cosas. Tengo hasta cup. Enhorabuena. Yo estoy a full 4K. ¿Qué ha hecho? Buenas, buenas. Oye, imantado. ¿Qué tal la nueva casa, imantado? Muy bien, la verdad. Muy contento. ¿Estás cómodo? Sí. ¡Eh, mira gente aquí! Lo reviento con el rayo. ¿Ya llevas el rayo, hijo de perro, tío? ¡Oh, le dan 10! ¡Está blanco, está blanco, está blanco! ¡Uy, yo voy a tener 20 de vida como máximo, ¿eh? Se va por ahí. Voy para allá. Como un animal. Joder, la rata. ¡Ay, me folla en el culo! ¡Ay, que tengo franco! ¿Desde qué momento? Me acaban de follar porque me he llevado encima del techo. ¡Hijos de puta! ¡No, un on play! ¡Me cago en...! ¿Qué quieres? ¿Dónde vas? ¿No hay un tío aquí que me ha desmontado? ¡Hostia, que tiene rayo! ¡Pero yo también! ¡No, no, 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 no! ¡Vaya tortazo le he dado! ¡Mira, mira! ¡Puta! ¡Ay, qué haces! ¡Que me ha asustado! ¡Para! ¡Uy, el tren! Perdón, me ha puesto muy violento. Puede ir invitando al mamón este, ¿no? ¿Desde aquí o...? ¡Ay, que me atropella el tren y el rayo! A ver. Ah, son solo tres rayos, ¿no? Y no se cargan. No, pero en chocas se cargan antes. Son tres y se cazan. No, no se carga. Tienes que enchufarlos con un cargador de iPhone. El nuevo viejo. Y se carga. Es verdad, Noni. Y tú este año te has comprado un móvil nuevo. Te has comprado un ordenador nuevo. Es que eran de 2019 tanto el móvil como el ordenador. ¿Has hecho racistada hacia El Salvador? Me dicen una donación. No, 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 otra vez no. Otra vez no. No, no, me acaba de llegar una donación. De verdad, no sé si es verdad o es mentira. Aún me llega gente de Guatemala. A decirme cosas. Mis palabras que ni siquiera conocía. Otra vez no. Es un coche negro, eh. Te vas a secuestrar. ¿Y por qué negro el coche? Pues porque tengo los negros. ¿A ver? ¿Es verdad que dijiste que Murcia no tendría que pertenecer a España? Pero si mi novia es de Murcia, gilipollas. Voy a ver si te resucito. No. Espera, te ayudo, te ayudo. En equipo, todo es mejor. Me reanimáis, por favor. Gracias. Doni, pero dale click, gilipollas. No ha madurado, tío. A pesar del tiempo que ha pasado, no ha madurado. Sigue igual. O peor. Nada, he retrasado. Un poco de respeto, por favor. Hacia mi persona. Yo no respeto animales. ¿Qué me está diciendo? ¿Animal? Sí. Bueno, y la parte. Me dispara, me dispara. ¿Qué es? Vale, está aquí la furgo. ¿Dónde están ellos? Viene un pavo, eh. Hay un coche, hay un coche. ¿Pero dónde viene el pavo? ¡Marca, marca! Mira, yo he visto un coche. Mira desde la montaña. Marca full, he visto el coche. Oye, tengo armas de mierda, eh. Sí, ahí está justo. Habría que ir a la villaviñedo esta, donde estábamos nosotros, eh. Mira, mira, hay un tío ahí, un tío ahí, un tío ahí. Dos tíos, dos tíos. Lo he marcado hoy en rojo. Vale. Hostia, pero se está muy lejos, eh. Blanco, 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 blanco. Aquí un pavo, pero me lo voy a cargar a pipa. Creo que tiene níper, ese hijo de la gran... Sí, sí, muerto. Muerto es todo. Vine por atrás, Auronplay, vine por atrás. Por detrás mía. Por aquí. ¿Tenéis balas de franco? Please. ¡Fuego! Os han tirado el rayo, creo. Os han tirado el rayo. ¡Ay, ay, ay! ¡Para, para! ¡Aaah! 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 Están aquí, lo he marcado antes, ¿eh? Muerto. ¡Buenos! ¡Fuera! A ver si te han balas de franco, que no tengo. Vamos a lootear atrás, ¿no? ¿Dónde hemos venido? Espera, sí, que a estos que hemos matado, ¿no te refieres, mi cuchicuchi? Yo tengo rayos, podré usarlo también, ¿no? Vaya mierda de arma tengo, me cago en mi puta madre. Me cago en la prima de Noni, tío. ¡Oye! ¡Joder, mi prima! ¿Es verdad lo que dicen de tu prima, Noni? ¿Te dicen? No, lo puedo decir. Ah. Que no se lava el chocho. ¿Cómo? ¿Qué le pasa eso? Me ha echado sus cúpidos en la mesa. ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí, la montaña, ahí! Está mejor. Yo estoy aquí abajo, ¿eh, chavales? Vosotros sí que lo vuestro. ¡Pues ven, 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 ven! Vamos aquí. Marca azul, te he marcado. Detrás de eso. Es una arma buena, cabrón. ¡Arriba! Eh, sí, detrás de eso. ¡Hostia, aquí peña! ¡Ahí peña, ahí peña, ahí peña! ¿Dónde está imantado? Eh, no sé. Eh, ¿dónde hemos caído antes? Os lo he dicho antes, cabrones. Vale, vamos, vamos. No tenemos imantado. Ah, mira, ahí está, coño. Está tomado por culo. Hay peña aquí arriba, ¿eh? Vale. ¡Vuela, vuela! Aguanta, ¿eh? Porque nos queda un trozo, ¿eh? ¿Sabíais que los elefantes no pueden saltar? ¿Cómo va a saltar un elefante, tío? Si pesas cuatro toneladas. Ah, pues ahí está el dato, que no pueden. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Aquí. Las jirafas no tienen cuerdas vocales. No hacen ruido. ¿Serio? ¿Cómo van a tener cuerdas vocales? No hacen ningún ruido, ni un... No, no hacen ruido. Son mudas. No tienen cuerdas vocales. ¿La jirafa se masturba? ¿Cómo? ¿Cómo? Siempre te lo lleva todo al mismo lugar, de verdad. De verdad. Mira que hay lugares para llevar las cosas, pero no, siempre lo lleva al mismo. Es que me lo he imaginado, eso me hace gracia, la verdad. Pero no pueden, es imposible. Bueno, tienen el cuello muy alto. Y yo estoy siguiándole. Pues claro que... ¿Cómo se va a... ¿Cómo se hace una macuca o una jirafa, tío? Tienen el cuello muy alto, yo qué sé, tío. Es muy largo. Es flexible, ¿no? Yo qué sé, tío. Hay que también, no sé... Aprender de las maravillas de la naturaleza, ¿sabes? Un on play. ¡Ostío, a la zona! ¡La zona! Ah, bueno, cerrar aquí atrás. Vamos bien, vamos bien. ¿Alguien tiene balas de franco, por favor? Imposible. Ah, vale. Imposible, lo esquivo. Ahora miro, porque no tengo franco, con lo cual... A ver, yo tengo 18, sí, te puedo dar. ¡Gracias! ¿Pero qué franco tiene? Uno azul, así, que tiene miras de revivir. ¿Me dais? A la derecha. Ahí. Tómate, la debo en el camino. ¡Gracias! Zofilia, te denunciaré a Green Pace. Bueno, tengo en verdad... Ni franco ni polla tengo. ¡Uy, uy, uy! Espera, espera. Veo división del equipo clarísimo, ¿eh? Hombre, yo estoy yendo para zona, no sé vosotros. Pero hay que ir en equipo. Espera, que me junto, me junto. Gracias. ¿Vamos en coche o no? Mira, en coche. Aquí. Aquí he pillado un coche. Gracias por las balas, me has dado mucho. Mira, ¿sabes qué? Venid aquí, vamos a lootear esto. Voy. Vengan, vengan. Voy. Sus espero. Vale. Hoy, en las 3.000 viviendas. ¿Tú eres tonto o qué? Oye, no me escucháis. Hay gente ahí, Auron. Hola, Reborn. ¿Túpto o qué? Mi gucci gucci. ¿Túpto o qué? ¿Te quieres piraya? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde? No, no, digo yo si hay gente. Si hay. No, está todo bastante tranqui. Vale, coge un contrato. Vamos. Mira, mira, vamos al círculo amarillo. Sí, ese es el contrato que acaba de pillar. Vamos reventando. ¿Eso no era que había un medallón? No, los medallones ya no están. Sí, sí están, ¿eh? ¿Cómo que sigue habiendo medallones? Sí. Sí, yo antes he cogido dos medallas. Ah. Pero es en los sitios nuevos, creo que están. Dándole, retando los bots, como lo hicimos antes, ¿te acuerdas? Ah, o sea, invocando como al boss ese. Estoy aquí en la casa, como no estoy callado. ¿Eh? Vale, ¿y ese dónde están? ¿Arriba? No, abajo. Yo estoy lejitos. ¿Eh? Falta uno. Joder. Tiene una bala. Joder. No, no. A 40 le dao. ¡Hala! Toma por culo. Vuela, vuela. Pues llego para lutear. ¿Pero para qué quieres lutear tanto, Noni? ¿Por qué? ¿Por qué? Necesito loot. Oye, ya hemos seis kills, ¿eh? A mitad del equipo. Cuidado conmigo. Un respeto. Me vais a empezar a respetar, ¿eh? Eh, aquí hay muchos medallones, ¿eh? Pero medallones de los que decía Auro. Uy, uy, uy. ¿Y por aquí hay peñuski, eh? Peligrosi, además. Por ahí adelante. Vamos, vamos, vamos. No tenemos miedo. Mira, hay uno volando ahí. Yo estoy un poquito. Hay varios volando, mira. Mira la sala. Varios, hay una barbaridad. Nos van a romper el cucu. Me voy a meter con el puto rayo, ¿eh? Cuidado. Me ha tocado. ¿Vamos para allá? Mira, mira. Hay una mariposa ahí. ¡Hostias! Uy, está blanco, ¿eh? ¡Hostias! Voy, ¿eh? Voy por abajo. Pero, ¿dónde está? Está aquí, ¿eh? Es que estaba volando y se ha quedado un blanco. La habéis matado. ¡Hostia! Le he dado por el fanto en el aire. Ha sido de cine, ¿eh? Está conmigo. No lo veía. Pero, ¿dónde está? En la isla. Aquí, encima de la montaña. Encima de la montaña. Detrás de la piedra, detrás de la piedra. A no ser que se haya ido. Dios, ni se le veía, hijo de puta. Noni, adelántate por tu madre. Acompaña a Uro por lo menos. Espera, espera, espera. Pero, espera. ¿Uronplay se ha ido? Pero, ¿qué hace ahí? ¡Claro! ¡Hostia! ¡Alegría! 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 ¡Tío! Tienes que acompañarle, cabrón. No hay comunicación. ¡No hablamos! ¡Aquí, aquí, aquí! Espera, que me tomo una... Ese es muy bueno, ¿eh? Creo que me va a matar. No, no, no. Este es... ¡Ampiter! Me ha reventado. ¡Ah, apétame el culo! ¡Madre mía! Intenta venir a lo calladito, Noni. Sí puede. Es muy bueno, este es muy bueno. No sé... Se está tirando cum. ¿Se va? Se va pa' la isla volando. Se va pa' ti, se va pa' ti. Se va pa' ti volando. ¡Guau! ¡Hostia! Hermanos, yo no sabía ni dónde estaba. Me ha reventado un tiro. Vale, volvemos a la sala. ¿Ha sido eso, tío? Llevo dos meses, tres meses, dos o tres meses trabajando todos los putos días, durante horas y horas. O sea, ni necesito desahogarme con Imantao, tío. Vas a ser mi puto puto. No, no, tú insulta. Aprovecha. ¡A mí me da risa! Imantao, tengo una pregunta para ti. Uy. Ahora soy yo de las putas preguntas, ¿vale? Imantao me ha dicho antes. Para trabajar tanto... Ahora soy yo. A mí me ha dicho una cosa, Rebor. Dice, para trabajar tanto, el server no va tan bien. Eso ha dicho. ¿No va bien? Hay mucho... ¿Cómo se dice? Ahí me ha dicho eso, ¿eh? Dice, no sé qué horas les echa, pero el server tampoco va tan bien. Mucho de sync. Mucho de sync. Sí, para tanto dinero que le he hecho, hay mucho de sync. Yo conozco unos servidores donde puedes rolear, ¿eh? En Marbella Vais. Por ejemplo, puedes irte a Marbella. Yo, yo... Puedes irte a Marbella. Yo, sinceramente, Rebor, dejé de entrar porque dije, vaya puta mierda de server. No, tú dejaste de entrar porque eres gilipollas. Dije, yo, sinceramente, está bajando mi fama y dijo, y dije, ya, toma por culo. O sea, te estaba afectando en tu carrera. Correcto, dije. Te estaba afectando en tu carrera negativamente y has dicho, joder, que no puedo, tío. Ay, Dios mío, de mi alma. Oh, estoy bien, mamasota. Hoy es el día de las faltadas, ¿eh? Sí, eh. Pero no es contra mí, así que me da risa. ¿Te has dicho vaca lechera? Que, cuando no es contra mí, me da risa. ¿Qué es esto? ¿Se podrá bajar abajo sin necesidad de medalla? No, hay que bajar arriba. Claro, se puede bajar arriba. Puedes bajar arriba si quieres. Qué gracioso. Eso lo hacemos mucho a los españoles, lo de bajar abajo. O sea, está abierto sin medalla y sin pollas. Sí, está abierto. Pero bueno, aquí es una mierda, ¿sabes? Escúchame, no va a ser más colesón. Es una fanda shit. Observador. Es que esta está guapa, tío. Tengo alas. Mira. Oye, ¿me habéis dejado algo? No, no había nada. Había dos cofres de mierda. Es que no hay una mierda. Ay, ay, ay. Ha ido nadie aquí, increíble, ¿verdad? Los sitios buenos están en los nuevos, ¿sabes? En tu peluco. A ver, ¿esto qué coño es? ¡Eh! Aquí hay una tía que te vende un francotirador por 300 de oro, por sea quien quiera. A ver. El problema es que tengo 298, tío. ¿De qué color? 300 de oro es muy loco. Oye, 300 de oro es muy bajo. ¿Hasta qué punto es real que dijiste el otro día que robaste el oro de lata, Noni? Es verdad. Lo confirmo. No, el problema lo tiene con El Salvador. Mete faltadas a El Salvador. No, 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 no. No, tío, por la cara. Conojo el presidente, se lo voy a decir. ¿Qué opinas de Bukele? 400. Bukele, un gran hombre. Mirad aquí. Voy a comprar esto, eh, la verdad. Que vaya mierda de armas, coño. No, no, pero mira lo que vende esta máquina. Lo que pasa es que te pegue el clavazo del año. A ver. Yo me compro el francotirador de la sillonita. Uh. Vale, dineros, ¿ah? ¡No tengo dineros! 400, creo, ¿no? Cuesta de oro. Bueno, digo, luego. Oye, pues nos tenemos que mover, ¿no? ¿A mierda de oro o qué? En ese barquito de papel. ¡Eh, tú y yo! Pero así, ¿no? Ay, la del amor. Temazo, ¿eh? Temazo. Sí, sí. ¿De quién era? ¿De Marco o algo así? No. ¿Qué coño ha sido eso? No, no, sí, no sé. Me ha sido el puto payaso. He sido yo, ¿qué pasa? No te metas con el Noni, ¿eh? Eso. ¡Callaos ya, cajóni! Oye, Reborn. Noni es mi pupi. Mira cómo vuelo. Venga, venga, ya te empiezas. Que te escucho. Mira cómo vuelo. Te quiero, Reborn. Vámonos. Yo no. Vale. No pasa nada. Quiero que te calmes, piraña. Está más vacío que un colegio de una bugosor. Hostia, el pirañón, tío. No, tío. Lo de piraña ya no está de moda. Ya está. Ya no está de moda. Ah, ya ha prescrito. Ya ha prescrito. Pirañita, ¿eh? Correcto. ¿Y ahora cómo te llaman? Ganador de los Sawgames, por ejemplo. No. El infiel, que le vas diciendo que la has hecho tú buena. No, tío, que yo no he hecho eso nunca. ¿En serio? Lo del gimnasio que ha sido, tío. Noni, eso no me lo he dicho, Reborn. No, 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 no. Es que le gusta ir al gimnasio para ver mallas apretadita y teta rebotando. ¿Pero eso no eres tú en el roleplay, pajero de mierda? ¡Oibo! No, eso no. ¡Oibo! ¿No? Puto plancha bragas, hijo de puta. ¿Tú sabes qué plancha braga no significa eso? Pero te falta calle, en verdad. Ah, me falta calle. A ver, cuéntame, ilústrame. ¿Qué significa esto? Plancha braga es... Plancha braga, cojones, es un sumiso, un pagafanta. Hostia, entonces yo soy... Yo soy... Claro, yo soy un mujeriego, un telajuega, un tóxico. Es a lo mejor un mujeriego, un putero, pero plancha braga no es. Lo que pasa es que te falta calle, Reborn. Un putero, le hizo orgulloso, ¿eh? Dice que es un putero y se la pelan. Dice, no, no, yo plancha braga no soy, yo soy putero. Putero nato. No, pero es que es un término que está mal. ¿Sabes, Plan, de que no es...? Hostia, mira, aquí otra arma. Os lo dejo aquí, chavales. ¿Esto es una escopeta? Ah, una escopeta, pues nada, no hay nada. ¿Esto? Fuera. Uh, da cosas. Esta está. Uh, tengo un sniper. Tío, no se puede mejorar las armas. Me cago en toda mi puta madre. Pues sí, bandido. Oye, tío, las balas de sniper, ¿qué? Oh, rayo, ¿alguien quiere rayo? Eh, no. No, es una mierda, gracias. ¿Qué dices? Bueno, es una mierda si no sabes usarlo. ¡Oigo! Es que te queda en el aire durante mucho tiempo, tío. Correcto. Pero el que engancha, lo engancha bien enganchado, ¿eh? ¿Por qué sois tan faltones? Hostia, mira. Eh, no, ni ven, 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 ven. Tío, las balas de sniper, ¿qué? Hostia. Utilízala, ¿eh, cabrón? Te las estoy echando para que las utilices. Claro, gilipollas. Uy, bueno, es que hay una arma dorada, marca Overbound, ¿no? Tengo un montón de armas, no sé. Uy, localidad, locomotora y no hay nadie. Mira, ahí hay algo marcado, vamos allá. Aquí hay un tío, por aquí. ¿Dónde lo mato? Por ahí arriba. Esto es escopeta, ¿verdad? Voy volando hacia él. Vuela, vuela. ¡Y en moto! Vuela, vuela. Mira, mira, aquí hay dos tíos. Marcados. De color amarillo. A ver. Vamos allá. Ah, ah, ah. Han entrao, ¿eh? Sí, sí, están dentro de la casa. No, de la estación, ¿no? Bueno, no sé qué coño es esto. Esto es térmico y una polla. Están con el inventado. Esto es térmico. Uno muerto. Esto es térmico, tú. Ya los ha inventado el invento. Hostia. Bueno, todo un… Estoy yendo. Aguanta, aguanta, uno en play. Usa las balas, befi. Pero qué cojones. Yo creo que eran botardos, eh, porque… Rarete. Pero estos son bots. Tena, a ver qué coño es. Sí, porque no me han tocado. ¿Hay algo marcado? Espérame, espérame, me han dado. Espérame. Venga, vente. Vamos. Uy, nos han disparao, eh. Ahí, ahí, lo veo, lo veo. Marca azul. No, la gente real, eh. ¿Han disparao un enemigo? ¿Sí? Sí, 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 sí. Ah, lol. 116. Y fuera. Ahí no he tirado, eh. Bro, 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 bro. Que me revienta. Oh, bro, 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 my god. Oh, bro, 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 bro. Bro, my god, bro, bro. Hay dos más, eh. ¿Qué, los bots? ¿Cómo revientan ahora? Entonces han puesto buena IA ahora. Sí, sí, no, no, no. Increíble, eh. ¡Viva! ¿Qué es esto? No, creo que sean bots. A ver, hay de todo. Pero algunos botardos... Guau, pero el pepino que mete los bots, tú. No, 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 no. Había una moto aquí. ¿Qué coño? No, 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 no. ¡Eh! ¡Hay alguien ahí abajo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Marca, marca, marca, marca! Ah, lo veo. Aquí, aquí, aquí. ¿No lo escucháis? Que se escucha... Ah, no. Es la puerta que se está abriendo. No, no, pero yo sé si he visto a alguien dentro, eh. Sí, es verdad. Ahí, Peña, ahí, Peña. ¿A alguien? Me están disparando. Pero ¿qué? What the fuck? What the fuck? Tío, tío. ¡Ay! ¡Cree, cree, 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 cree! What? Muerto uno. Y el otro filo de puta... Ahí va. Muerto. Sí, ya está. Listo. Vale. Vamos para abajo. La puerta esa es abierta, ¿os acordáis? Del búnker ese. Yo es que de loot no me quejo. Paramos bien. No, pero se pueden mejorar las armas, ¿eh? Ahora. En ese barquito de papel. Vale, listo. Vámonos. Volaremos tú y yo. Ah, no, nada. Yo entro aquí. ¿Cómo de veras? Quedan 11. A la isla del amor. A la isla del amor. Quedan 11, ¿no? Ah, no, coño. 26. Me fumó un porro, tío. Es que eran 11, dice. Vaya porra, que entronco. Llevo cinco kills, eh. Maduren. Yo una. Ah. Se escuchan tiros, ¿no? Aquí, detrás nuestro, justo. Tío, vaya mierda de fusil, por Dios. ¿Qué cojones? Ah, vale. Hostia, estoy todo solo aquí. Me voy. Uy, el equipo está... Mira cómo está el equipo. Vaya mierda el equipo. Vaya mierda el equipo. Vuela pequeña paloma. ¿Puedes parar de llorar? ¿Y por dónde? Oh. Perra. ¿Lo puedes repetir? Puta. Oh. Puta. Oh. Puta. Tóxica. Vale, pues... Ready pa'l mambo. Dildo. Onanismo. Oh. Esto de volar es la hostia, eh. Ah, ¿tienes las alas? Qué filo de puta. Eh, 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 chaval. ¿Eh? ¿Por atrás? ¿Dónde, dónde? Márcame. Márcame y te lo mato. Tocado, muerto. No, no marca. Él prefere disparar y llevársela aquí. Nah, este es un avaricioso. Ya ves. Hombre, matar bots es fácil, ¿no? Quitad las marcas del mapa que habéis puesto. Ahí nos hemos rastido. Partimos partida, la verdad. Esta la ganamos, eh. Ya estamos. ¿Coche? Coche, ahí. Coche, ahí. Hay gente encima, eh. Y gente encima del coche, en plan chulo, eh. ¿Te metió una con el Franco? Oh, my God. Hostia. Ha inmantado, ha pillado, ¿no? Está pukeado, eh. Sí. En plan, dos franquazos me han metido. Tenía... Vale, va a tirar Rayo, McQueen. Vale, reventado. ¿Tenía escudo, chavales? Tirando uno si podéis. Este es reventado los dos escudos, eh. Escudo me refiero a botiquín, perdón. Ah, perdón. ¿Otro reventado con el escudo? No, no tengo. Me han reventado, eh. Muerto uno. Mira, sabes qué. Ah, no. Vale. Uf, qué buena esa, cabrón. ¿Tenéis bala de Franco? Hostia. Tenía que recargar. Tío, pero hay mucha people, ¿no? Por todos lados. Hijo de puta. Aún no lo he rematado, ya está. ¿Eso qué es? ¿Un puto bot? No tenéis botiquín, ¿no? Hijo de puta. No, no tengo, no tengo. Cállate. Dame balas de Franco. Uy, cri, 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 cri. Pero tío, no doy ni una. Coño, con la puta caída de balas. Dame balas de Franco. ¡Que no tengo! No tengo, no tengo. Coño, que me he cargado a dos ya o tres. Pero era buena. Vale, he reventado este. Reventado. A la isla del amor. Uh. ¿Viene uno volando? ¿Uno viene o qué? ¿Va a venir? ¿Va a echarle huevos? Hostia, no me hagas retroceso de esta arma, eh. Le da el aire, tú. Tocado. Está una bala ese, eh. A una bala. Se está cumeando. Me sale que me falla el wifi. Pero eso pasa muchas veces. Uy, uy, uy. Me acerco, anda. Vamos a acercarnos todos. Voy volando. ¿Estoy seguro? El payaso está volando, tío. Vamos a morir, eh. Porque tenéis ala a otro mundo. Qué hijos de puta. Están pirados, eh. Qué cabrones. Mentira, hay uno ahí. Reventado. Ahora aquí tengo uno. Madre mía, lo de las alas. ¡No, no, no! ¡Son 500! Aquí. ¡Vámonos de aquí, vámonos! Espera, espera. Aquí 500. Vamos de ahí juntos en equipo. ¡Uy! ¡Quiere, quere, quere! Venid de aquí, venid de aquí. Venid de aquí, venid de aquí. ¿Aquí dónde? Coño, ¿dónde han marcado? Voy que ahora he amantado, que está más cerca. Hostia, pero me amantaron esta zona. Me voy. Y avanzamos, avanzamos. Para abajo. Espera, espera. Venid de aquí. Me quedo aquí. Madre mía. ¡Illuminari! ¡Lo iluminari, cabrón! Hostia, me han visto, eh. He tocado dos. Venid a mi posi. Voy. Venid a mi posi. ¡Ay, me hay! Hostia, mira, un botiquín ahí. Me encanta. A mí no me gusta, a mí me encanta. Me da, le he dado un bot, tío. Vamos, hostia. Doni, ¿hay mucha piña por ahí o qué? Sí, te voy a alterar, eh. ¿Enterritáis botiquín o algo? ¡Es verdad! ¡No! ¡Uy! ¡Me han dado! Vente, vente, vente volando. Voy. Tocaba el guarro ese. Hay uno que está white, eh. Hay uno blanco. Miren por atrás. ¡No, no, miren por atrás! Buah. Me han dado con el coche, tío. Ok, what the fuck. Voy muy mal de vida, eh. Rebón, rebón, rebón. Voy a ver si hay algo que hay de vida. ¡Venid! Espera, yo necesito vida, pero... Hostia, aquí hay un montón de vida. He mantado... No entiendo por qué no venís, tío. Necesito vida cagando leche si aquí hay un montón. Mira que lo he dicho cuarenta veces, cabrones. Venid, venid, venid. Estamos muy juntos nosotros, la verdad. Sí, juntos, ¿no? Ahí están los tres, eh. Me estoy... Me han dado, me estoy curando, eh. Parapam, pam, pam, pam. Vale, salgo. Ahí hay uno. Mira, le mierda un poco. Métete, 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 métete. Coche, 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 coche. Hay otro edificio. Mira, conduzco yo. Ah, no. Vamos, 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 vamos. ¡Conduzco yo, mierda! ¡No, que yo soy imbécil! Me cago en tu puta madre, Noni. He matado, vuela, 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 he matado. Que eres un hijo de la gran puta, tío. ¡Me habéis jodido el Gameplays! ¡Pelo de puta! ¡Pelo de puta! ¡Pelo de puta! Me jodé a este Gameplay. ¡Cúbreme! Hombre, no sé, ni siquiera sé dónde estás. Ah, te veo. Vale. ¿Tienes curación o algo? Eh, vendas. ¿Te sirve? Pero, tío. Madre mía. Uy, me han disparado. El grande era el círculo y la que no hemos juntado ahí, tú. Esto por aquí, esto por aquí. ¡Su puta madre! ¿Tiene poti o algo? Vente aquí, vente aquí. No haga ruido, mejor que no lo vean. ¡Ostia, aún tiene ruido! Nos quedan seis. Me viene un pavo, eh. Muerto. Buena. Ayúdame, ayúdame. Mira, mira, hay cositas, diamantado. No, no, ya, ya. Pero a mí me revienta. Ah. Ah. Nada, tocadísimo. Ay, tiene la altura, qué hijoputa. Son cinco, te los hace, Noni. Es que encima, encima fácil. Te la hace 200 subs. ¿En serio? 200 subs, hermano. Ojo, ojo. Buena, buena. Buena, buena. Ojo, mi puto padre. Mi puto padre. Recarga, recarga. Remátalo por si acaso. Da igual, da igual. Uy, te viene alguien volando. Venga, no, ni tú puedes. Nah, si te la haces, mil subs. Piraña, piraña. Que no me llaméis piraña, la concha, gusta madre. Ah, habrá alguien que haya donado mil subs, así, del tirón. Bueno, de 100 en 100. Pero… ¿Pero mil subs en un día? No se puede. Ah, en un día. Es decir, en una misma donación no se puede. Yo lo hice. Sí. Mire, 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 mire ese. Francazo, francazo. Opa, opa. Tío, sin mirar una mierda al Franco. ¿Qué coño lleva en la mano, en el arma? ¿Qué hace? Se podría ver. De verdad, ¿eso qué es? Eso qué es, tío. Ay, que te viene el ángel de la muerte. ¡Hostia! ¡La que te ha dado! ¿Esto qué coño es? ¿Eres en el ring o qué? ¡Mala ansiedad, mala ansiedad, tío! ¡Estos son muy buenos! Escúchame, ¿esto qué es? ¿Eres en el ring ahora o qué? Noni, hace tiempo que no te veo, eh. Es verdad, ¿quieres que quedemos? Yo también a ti, mi cuchi cuchi. Ven a vernos, Noni. Vuelve, invitarme. Te daremos drogas. Invita a imantado, que ahora es millonario. Es verdad, paga imantado, tío. No, yo no pago una cena de tanta gente, que me quedo pobre. Este tío es un puto miserable de mierda, tío. Vaya miserable, tú. Este tío es un puto miserable, tío. Yo no pago una cena de tanta gente. La gente, cinco. ¿Sabéis qué verdad? La gente, dos. El día jueves está bien. Si su madre me gustaría venir a verlo. Y encima es un bactonas. ¿Sabéis que estoy de broma, cabrón? No, no ibas a estar de broma, puto payaso. Broma, entre broma y broma. A mí no me conoces, gilipollas. Mira, la broma es la hortia que me van a meter ahora. Esta es la broma. No, no. Estoy muerto, tío. Si no tiene arma. Este que vende. El que te persigue no tiene arma, Remo. ¿Por qué no? Si me ha metido. Uy, qué escopeta más rica. Ahí está. No tiene arma. Lady. Ahí está aparecido. ¿Tú has notado el cambio del clip ese? Cuando se ha hecho famoso, Noni. ¿Ha notado algún cambio? Bueno. En Instagram, en TikTok te va a empezar a reventar más o lo que sea. No, es que como también he empezado a hacer lo del simulador. Y la verdad que me ha funcionado muy bien. Pues no sé si... No sé. Te piden más fotos por la calle ahora. Y te dicen, ¿tú eres el de Lady? No, que va. Pero, bueno, mi abuelo hace dos semanas o así, pobrecito, se cayó y se rompió el fémur y he estado estas dos semanas en... Que iba cada día al hospital. Y había un celador que me preguntó por Auron dos o tres veces. Es que es maravilloso, tío. ¿Sí? ¿Por Auron? Pues yo qué sé, tío. O sea, tu abuela tiene la pierna partida y el celador, oye. ¿Y Auron cómo está? ¿Yo qué quieres que haga, tío? Le di tu WhatsApp ya para que se ríe contigo. Me cago en tu puta madre. Le di tu WhatsApp, tío. Auron no se fía del WhatsApp. Tiene Telegram. No sé. No he tenido en la vida Telegram. Es como la competencia del WhatsApp, ¿no? Bueno, competencia. Hombre, todas las modernidades de WhatsApp se las copia Telegram. Modernidades. Vaya palabra, Gustavo, ¿eh? No, no, increíble. Todas las modernidades. Tío. Dicen que es más seguro y toda la hostia, pero bueno. Sí. Esto del estado, del cifrado, del temporal, de las capturas, de… Todo eso es de Telegram. Tengo alas. Se le ha pegado la canción. Vale. Vamos aquí. Lo mejor de todo es que siempre le pasa lo mismo, ¿eh? Es que es pegadiza esa puta canción, coño. Es un temazo. Vamos para allá. Cojo, pongo una canción. Destinato, le estoy encantando. Me voy volanding. Bye bye. ¡Yo no tengo alas! Usted es un feca y un cabrón. ¡Oibo! ¡Ey, ne, 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 ne! ¡Nene, ne, 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 ne! ¡Nene, ne, 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 ne! ¡Alejo! ¿Esto qué es? ¡Caja azul! Me voy a guardar un poquito las alas, eh. Aquí hay alas. Qué tiro. A ver, estás solito. Ya lo sé, ya. Tengo miedo de que te pase algo, bebé. Qué asco. Qué puto asco y cringe me acabas de dar. Hijo de puto asco de tío. Qué puto asco me acabas de dar, tronco. ¡Joder! Estoy aquí contigo, ¿vale? Caya, coño. No me hables en ese tono, das mucho asco, tío. Te hablo como MarioCasa, entonces. No, no, hablas como tú, que ya es bastante asqueroso, pero bueno. Dentro de lo que cabe. Vale, tengo una pregunta. ¿Uno ahí delante? Vamos a reventarlo, ¿eh, AuronPlay? ¡Se vais solos, gilipollas! ¡Me la pela, cállate! Ah, vale. Lo matamos, lo matamos. Vale, vamos a alejarnos un poco, vamos a alejarnos un poquito. Sí, yo me alejamos una polla. ¡Estabas a olla, gilipollas! Uno fuera. Usted es un kamikaze, ¿eh? Muy lejos. ¡Hola, buena tarde! Vale. ¿Cómo estás, amor? ¿Se escucha un tirito aquí? Ahí de medio, por aquí, ¿eh? ¡Me la follo! Hola, ¿cómo estamos? Cojo la ala. ¡La veo! ¡Hotia! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bua! ¡Ey, ey, ey, pequeña! No digas eso, pequeña. ¡Hotia! ¡Hotia, terrible! No digas eso, pequeñita. Me voy a cagar en tu santísima puta madre. ¿Vale? Aquí, Peñito. ¡Ay, motherfucker! ¿Cómo no le he dado? Buena. Nice. Loot, loot, loot. Bien, bien, bien. Habéis matado a bots. Me alegro. Vale, pues... Este era humano, ¿eh? Yo creo. Pero si disparaba. Claro. Hombre, los bots disparan. Pero si respiraba. Los bots también disparan, ¿eh? Raro, pero disparan. ¿Te consideras bot, Noni? Yo. No, bot es un robot, ¿no? Se escucha el tiro por ahí. Bot es un robot. Me encanta. Es una buena definición, sí. No, no, la verdad. Acertada, además. Gracias. Vámonos. Inmantado. Todavía no me ha llegado el robot este que abraza. Ya te lo enviaré. Ah, que es que está hablando de la Thermomix, ¿sabes? No, no, no. Ya no la usas, ¿no, inmantado? Porque es que ahora tiene más de comida a domicilio, la verdad. Me da pereza. Claro, claro, claro. Claro, claro. Barmeando ahí en Spain, que flipas. Qué pesado, hermano. Que no pasa nada. Mira, mira, coche de cuatro. No pasa nada, coño. Hola. ¿Aquí se ha escuchado tiro? Pero no veo ni a Cris. Ah, sí, mira, están bajando la montaña. Están ahí. Están cruzando el lago. ¿Dónde? Yo voy volando. ¿Dónde están? Hay unos mutocaos, en blanco. ¡Viene, viene, viene! ¡Es mío, es mío, es mío! ¿Qué coño hago? Me he ido con la cabra. Ah, no, coño. Vaya puta mierda. Hay gente aquí también, ¿eh? Me voy volando, adiós. Yo también, me voy volando. Bye, bye. ¿Dónde está? No, yo no puedo volar, tío. ¿Dónde está? Mira, lo veo. Bueno, exactamente aquí no era. Se viene follado de laña. ¿Dónde están? Aquí, aquí, aquí. Vale, está muerto. He hecho todo esto para nada, ¿no? ¿Ya ha muerto este se...? Me he quedado sin alas. Easy peasy. Venga, va, esta es nuestra, esta es nuestra. Lo noto, lo noto. ¡Hala! Se viene, se viene, se viene. Si en el tren hay alguien. Si la ganamos, no ni dona 100 subs. Te voy a donar yo, gilipollas. A mí me insurte. ¡Este, gente! ¡Marca azul, marca azul! Marca azul, hay un tío. Aquí. Ramón, lo tienes al lado. ¿Dónde? Marca azul. Marca azul, en el árbol. Te das el árbol. Estoy en el tren. Vale, va a subir, va a subir. Lo veo. Hola, Kari. Madre mía. ¡Qué malo! Estamos en la puta zona, mierda. Dale, dale, un runplay. Voy a por él. Joder, no le he dado. Toca disto. Con lo que era yo, con el franco. Está casi blanco, eh, diría yo. ¡Uy, mamaciti! ¡Mordo! ¿La ha matado ya? Sí. Dale con tu mamacita, con tu taca, taca. Dale mamacita, taca. Es difícil apuntar con las alas, eh. Sí. O sea, para volar y tal, bien. Para matar, rarete. Acuísame, te prometo que si veo a alguien, lo voy a aniquilar. ¡No, no, no! Esa voz no, por Dios. Aquí hay peña. Aquí hay peña. Vamos. Tocaísimo. Dead. Muerto uno. No me da tiempo, tío. Dos muertos. Tiene que haber uno más, pero no sé dónde. Hay uno más, eh. ¿Eh? ¿Estará aquí el filo de puta? No. Vale, pillamos la cama. Yes. Y nos posicionamos aquí. Marca roja, eh. Vámonos. ¿Dónde está la peñita? ¿Cómo? ¿Dónde está la peñita? ¿Por qué la piensan? No, no, esa voz no, por Dios. No, no, no. Habla bien, habla bien. Aparte, la voz pone esa cara de fuckboy, ¿sabes? Hay un tío aquí. Sí, sube una ceja para arriba, da mucho más. Muerto. ¿Eh? ¿Eh? Uy, a la que le cayó este. ¿La han matado? Sí, pero no sé. Aquí hay uno, aquí hay uno. Aquí hay otro. Voy abajo, ¿vale? Hay mucha people aquí, eh. Otro destruido. Otro muerto. Uy, yo no he visto a nadie. Esta es nuestra. Tienes que fijar en las cosas, Noni. Joder, en los pequeños detalles, Noni. Otro muerto. Cuando deje de tener miedo, empezarás a disfrutar. ¡Kongui, me he hecho caca! ¡Kongui! 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 ¡Uy! En el aire, 110 a ese mariposón. ¿Hola? ¿Aló? Muerto, muerto, muerto. ¿Por qué te dio la simple mierda? Te iba a revivir. Pero ven aquí, que hay alguien muy fuerte. Escóndete. Está muerto, está muerto. Hay otro. Me han cepillado a mí también. Está… Tío, ha dejado de morir a Auron, tío. No, no, no. El gilipollas está tirado. ¿What the fuck? Porque pensaba que me habían dado por la parte de atrás. Entonces he dicho, me tiro para que no me rematen. Pero no era atrás. Eh, eh, tú todo el que nos estás sobrevolando. ¿Noni? ¿Qué? Está lleno de mariposas. ¡Noni! ¿Qué, qué? Tío, que había uno que está… Sordo, ciego y putero, tío. Infiel. Yo no soy… Bueno, nada de lo que has dicho. Has dicho muchas cosas. Ya lo desmiento todo, ¿no? De repente el concepto. Mira, coge lo del Auron y reanimar, porfa. Bueno, espérate. Estos están peleando aún, eh. Vuela, vuela. Yo tú me bajaba ahí. Noni, no te quedes quieto, que tiene un poco de dos. ¡Caen dos, caen dos! Mira, ahí tienes uno. ¡Cri-cri, cri-cri! Claro, claro. ¿Lo de cri-cri qué es? ¿Nuevo? Es cuando huyo. ¿Qué es cri-cri? Es cuando huyo. Ah. Cuando me da ansiedad lo uso para desestresar detrás. Oh, my God. ¡Pero qué haces ahí en el puto árbol! Te dije que mi primo era tu fan, ¿no, Noni? Otaku, hijo de puta. Hostia. Te ha matado un furro, eh. Otaku, hijo de puta. Es un furro, pero... Todo el día viendo Naruto. Chupapollas. La prima de Noni, ¿sí o no? Eh, eh, eh. Cuidao con mi prima, chaval. Que las dos... Imagina que Noni... ...queren el novio. ¿Dices sí? Sí, me da igual el novio que se pire. Ah, y uno en marido ya. Le creo inseguridad. Al marido. ¿Quién, tú? Al marido. Sí, hombre, que no. Me ve esta carita y le creo inseguridad. ¿Por qué? Lo de este señor, que alguien me lo explica. ¡Ay! ¿Cuándo me va a funerar este gilipollas, tío? Es que no llega el puto día. Ahora tiene números. A ver, sí pasó, sí pasó. ¿Qué pasó? Eso es una mierda. Una mierda no era. Espera, me la peló. Ni llegué a disfrutarla. No me dio tiempo. No dio tiempo a saborearla. Yo si no veo un vídeo que se diga imantado explota, ya nada. No cuenta. ¡Hostia, cabrón! ¡Hostia, cabrón! ¡Todo el mundo se está dando por el culco! ¡Pero, pera, pera! ¡Auron, Auron! ¡Auron, play! ¡Ven, ven, ven! ¡Grande, Nonis! ¡Me siguen! ¡No! ¡Ayuda! Aquí hay uno, aquí hay uno. Los dos al lado. Aquí, 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 aquí. No veo tu marca. A tu izquierda, a tu izquierda. Aquí, 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 aquí. Te ha reventado, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno. ¡Lo he revivo, lo he revivo! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡No te quito, gilipollas! ¡Deja de coberte! ¡Me muero! Viene otro, viene otro. ¡Tú cúbreme, Auron! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me lo estoy ocultando, Pedrito! ¡Buena! Le hemos usado todo el equipo, ¿eh? Se puso. Madre mía, me ha dejado dos bebidas. Tenía buena escopeta el chupapollas, ¿eh? ¡Uy, joder! A dos bebidas me ha dejado. ¡Ay, baby, pack on fly! Si habéis hecho un botiquín, avisen. Hay gente, ¿eh? ¡Arriba! ¡Yo tengo minipotis! ¡Hostia, la vida de AuronPlay! ¡Avisen! ¡Espera! ¡Toma, Auron! ¿Una? ¡Dos! Toma, y otra. ¡Hostia, le he dado dos! ¿Qué haces ahí, hola? No tengo balas, me cago en… Muerto. ¡Hijo de puta! ¿Qué haces ahí? Chery, chery, lady… Ni la has visto, ¿eh? Ni la has visto. ¿Qué vendes? What are you selling, Ranger? Resident Evil. A ver. Oye, ¿el Silent Hill le va a salir? ¿El qué? El 2. Pero lo han criticado mucho, creo, ¿eh? Sí, no lo he informado. ¿Qué juego? El nuevo que va a salir, coño. El remake, ¿no? ¿Era? Sí. El Silent Hill 2, el remake, sí. Pues yo he leído barbaridades. Pero vamos, hace poco era ya… Pero si no ha salido. Sí, pero hay gameplays y tal. Mmm… Yo he leído faltadas. A ver, es un remaster, ¿eh? Tampoco… ¡Vámonos! El Metal Gear, el… Vámonos, Noni. El 3… El Snake… E-e-eer. Va a ser un remaster, también. ¿Dónde vamos? Son bots, ¿no? Ahora un motherfucking play. ¿No escucháis tiros? Vale, te llevo, te llevo. Uy, alguien lleva un marcado. Cuidado, eh. Creo, ¿no? ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Estampada! Me tengo que curar. Joder, vaya mierda donde la has dejado, cabrón. Es que, Noni, troleas, ¿eh? Pero son bots. Noni, ayuda. Estoy viendo. ¡Fuera! Vale, fuera. Filo de puta. Bueno, ha sido un plan arriesgado, pero… Tiene que haber por ahí una… Una trajetita, ¿no? Me curo los huevos. Tiene que haber algo, ¿eh? ¿Sigan viendo estas cosas que dan cosas? ¿Siguen viendo cosas que dan cosas de otras cosas? Ajá. Cosas que dan cosas. ¡Uy! ¡Ay, me han marcado! Aprende a hablar, Noni. Abajo, vale. Perdón, remor. Cosas que marcan cosas. Cosas que marcan cosas en la cosa. Tío, ¿pero dónde se… ¿Dónde se compra aquí, tío? ¿Para qué está así? Pero ya no están las máquinas, ¿no? Que venden botiquines y tal, ¿o sí? Sí, estaba la máquina, pero no sé dónde está la trajetita. Se la han llevado, pero yo… ¿Y esto qué es? En cargo. ¡Vamos! Mira, hay gente aquí cerca, ¿eh? ¡Fuera, fuera, fuera! Por aquí los tenemos. Vamos. ¿Dónde están? Huere, huere. No tengo alas, no tengo nada. Tiran en el tren, cuidado. Que me coma el tigre, que me coma el tigre. ¿Qué haces? Esperadme, hijo de puta. Tiran en el tren. Ahí en el tren alguien. Uy, alguien nos está disparando a alguien, ¿eh? No, 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 no. Veo tiros, pero no del tren. Nos están disparando. Está abajo. ¡Vámonos! ¡Coño, qué susto! Hostia, me ha asustado. ¡Pero yo, coño! ¡Hostia, me ha asustado! ¿Qué haces? Cuarto uno. ¡Sí, yo! M-A-G-T. ¿Pero dónde estáis yendo? Yo voy para la… Vale, vale, vale. ¡Oh, my God! ¿Vale? Le di pene, le di pinga a este. ¿Me disparan? Le di pinga. ¡Oh, qué rico! Alguien ha abierto grieta, ¿no? Voy fumado. ¿Qué grieta? Ah, no. Yo estoy en el tren, ¿eh? ¡Es que adelante! Marca. Aquí. Vale. Hostia, voy a robar desmontado. Aquí hay peña. No, no, yo a ti, yo a ti, digo. Estoy suelísimo, cabrones. Me asaltan. Un poquito. Hay más, ¿eh? ¿Pero dónde? Está un poquito… Aquí, aquí, manzado, aquí. ¿Dónde estoy yo? ¡Buah, vaya robada a alguien! ¡Buah! Yo. Bueno, ¿muerto? Vale, estoy muerto. Aquí en el tren. Aquí hay otro tío. En el tren, madre mía. Pero el tren estaba en Narnia ya, ¿no? Tienes que venir, cabrones. Voy, voy, si estamos los tres juntos. Pero es que el tren iba en dirección contraria. ¡Me aspega, remontos! ¿Por qué siempre estoy solo? Voy a por ti. Buena pregunta. ¿Por qué no te fijas en los demás? O sea, ¿sí que es en el tren montao? ¡No, tío, lo que hay aquí, loco! Tenga, es culpa vuestra. Pero salte del tren, animal. Yo no puedo ir hacia ahí. No, pero estaba esperando que se brille la caja. Yo no tenía vira, ¿entiendes? ¿Pero tiraste del tren no puedes caminar? Ya está muerto. No sé caminar. ¡Enséñame a caminar! Madre mía. O sea, pero si se aleja muchísimo ya. Voy a por su tarjeta. Enséñame a caminar. No sé si llegas, ¿eh? Sí, que sí, que sí, gilipollas. Tengo alas. ¡Uy, os viene un coche! Aquí. Está muy lejos. ¿Viene? No, está muy lejos. O sea, la tarjeta. Y yo buscándola. Y está aquí. Me cago en mi fucking mama. Te muero. Hostia, Auron, viene para acá, ¿eh? Pero, ¿quién? Un coche. Un coche. Vale. Vale, y está un autobús para revivirla. De momento está en la montaña. Vale, vamos a ver qué equipo ya hay aquí. Bueno. Vale. Tenemos su tarjeta. Oh my fucking God. ¿Dónde voy a revivir? Vale, lo revivo yo, ¿eh? Me la juego, ¿eh? Me apunta el mamahuevo. ¿Se están pelando entre ellos? ¿Están arriba? Arriba queda uno de blanco al lado del coche. Vale. Revivo al gilipollas. Revive, revive. Revive a ese filo de puta. ¡Hay gente, hay gente! ¡Hay uno! ¡Uy! ¡Ansiedad, ansiedad, ansiedad! ¡Cre, cre, cre, cre! ¡Está haciendo pump! Voy, voy, voy. No, ni voy. ¡Ay, ansiedad, ansiedad! Pues revivo aquí, revivo aquí. ¡Me han matado, tío! Hace algo que baje. ¿Pero cuántos son? ¿Me puedes decir? Dos, dos, dos. Y saben, ¿eh? Manejan. Bueno, manejan. Pues sí. Y yo estoy solo, ¿eh? Auron, ¿te puedes acercar un poquito? Me estoy reviviendo. Viene, 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 viene. Muere, ¿no? ¡Hijo de perra! Reubicando. ¡Vamos, imantado! Reubicando eso que estaba en Pekín. Madre mía, tío. Siempre queda imantado. Es que de verdad, tío. Toma. Por ir en moto. La has cagao, ¿eh? Porque ya se iban y ahí estaban nuestras tarjetas. Este no sabe. Adiós. ¡Oh, qué buena, qué buena! Sabe, imantado, ¿eh? Adiós, imantado. Ay, Dios mío. Venga, va, hay que ganar una, ¿eh? Es verdad, que tu novia la vayas a dejar tirar en la cena, tío, me parece. No, pero no me digas eso. Que tu novia ahora mismo esté en el restaurante, sola, con una copa de vino, es una faltada tremenda. ¿Sabes qué palabra tiene esto, Noni? Esto tiene la palabra de machismo. No, hombre, no. No. Por toda la cara. ¿Qué vas a cenar? O sea, no digas la calle del restaurante, pero… No, di el restaurante directamente. Claro, claro, no digas la calle, pero ¿qué es? ¿Un italiano, una pizza… Pero cuéntanos, dinos qué nombre tiene el restaurante. ¿Cómo se llama? Que no, que no. Es que en Belão cenamos en casa. No, pero ¿qué tipo de comida, Noni? ¿Qué tipo de comida? Solo te pido eso. Pues no sé, vamos a cenar en casa, algo vamos a comer. Ah, en casa. Ah, en casa. Ya hemos comido fuera y cenamos en casa. ¡Va! Este tío… Este tío… Este tío… ¡Coño! Te puede echar dos más. Este tío es gilipollas. No, porque hay que ir a comprar algo y el supermercado tiene las nueve. ¿Vais a cocinar o vais a pedir algo? No, no, voy a cocinar. Este tío es gilipollas. Déjame adivinar. Seguro te tocarán los huevos. Espaguetis integrales. ¿A que sí? No, 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 no lo digo que me da vergüenza. No, ¿qué? ¿Lo vas a cocinar? No, no, espaguetis integrales no. Pero otra cosa. Nada que de pollo. ¿Pero qué te da… O sea, ¿qué te puede dar vergüenza cenar? No, pero no ríais a mí, ¿vale? Vale. Vale. Yo, de vez en cuando, cuando hacemos así una noche de peli, mi novia y yo, hay una pizza que me gusta mucho, que es la masa de pizza comprada, pero sola, tomate y ya. ¿Una margarita? Bueno, peor que una margarita. Sí, eso, y me gusta mucho. ¿Te gusta la pizza, margarita? No, pero sin queso, la masa y el tomate. Margarita no tiene queso. Sin queso, nada de queso. Sí, no me gusta el queso, está muy malo. ¿Cómo? El queso está muy malo. ¿Qué es el gilipolle, hermano? Luego mando una foto de cómo va la pizza. Está buenísima, pongo un tomate muy bueno. O sea, tú comes masa con tomate y ya está. Y un poco de orégano. Pero no me juzguéis, tío. Pero ¿por qué es tu gusto o porque no quiere gastar dinero? Ah, no, no, porque… Hombre, no creo que le venga de echar una lata a tu, no sé qué siquiera. No creo que… Pero ¿por qué me tomas, tío? Es porque me apetece. Vale, vale, vale. No me estáis juzgando, ¿no? Pero tu novia come como una persona normal, ¿no? ¿Cómo que…? Tío, ¿por qué…? ¿Por qué estáis fiel? ¿Colmesta normal? A ver… Hostia, no he puesto la pantalla. Hostia, la pantalla. También esto va a asegurar. Es curioso. Pero no me juzguéis, tío. Luego mando una foto. No, no. Oye, cada persona es un mundo, hay que respetar… Habéis dicho a niños de siete años con mejor gusto, ¿eh? Oye… Me siento juzgado. ¿Te gusta el pimiento? O sea, te gusta la masa con tomate, ¿no? Tío, esta abuela, tenéis que probarla. Vale, vale. Oye… Tengo que probarla, me cago mucho. Escúchame, ¿te gusta el pimiento o no? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, yo le echaría queso al menos, tío. Aunque sea, ¿no? Que no me gusta el queso. No te gusta el queso. A ver… A ver si me entero. A ver si me entero, ¿vale? A ver si me entero, ¿vale? A ver si me entero, espera, espera. O sea… A ver si me entero, ¿me has dicho que tu novia te está esperando para comer más tomate? No, pero que tiene que ir al Mercadona, ¿no? Claro. A ver, tengo que ir a comprar. Y nos pondremos una peli que ya hemos comido fuera, tío. Espera, espera. Me estás diciendo que tu novia te está… ¡Eh! Me estás disparando. ¡No puedo! Vale, ya está. Me estaba matando a alguien, espera. Ahora, ahora, a ver, me estás diciendo que tu novia te está esperando para que hagas una masa con tomate para esta noche. ¿Qué pasa? Tío, que diciéndolo así, parece raro, tío. Fadi, tío. Es por la forma en que lo dices. Tío, no tengo nada. No, cada uno… No tengo nada, tío. Me siento juzgado, tío. Eres muy especialito, que sí, para la comida, tú. Un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito. Pero me gusta, es que está buena. O sea, unas lentejas, no. O sea, masa con tomate, ¿no? Las lentejas también están buenísimas, pero no voy a hacer las lentejas. ¿Qué coño estás disparando desde hace una puta hora, tío? Ay… Me dice, en Argentina le decimos pizza de cancha, es una salsa con rico gusto a ajo. Pero este no echa salsa, echa tomate, nada más. No echa nada, tomate y a chuparla. Tomate y un poquito de olégano, ¿no? El tomate frito que compras en Mercadona, lo mismo. Le echas esto y a la masa. Me ha tomado por culo. ¡Eh! Yo olégano. Me voy a gastar dinero, ¿no? Cuidado, eh, tío. Me voy a gastar dinero. Yo, en verdad, he dicho que no iba a juzgar, pero lo voy a hacer, prefiero ni cenar. Prefiero cenar ni… A mí me sirve sexo y me voy. Yo soy su novio y le dejo. No, yo te dejo, claro. Qué coño, qué futuro me espera con un tío que me sirve una masa con tomate, tío. No, eso ella, que cene lo que quiera. Yo voy a cenar y… Bueno, chavalote, me voy. Venga, ahí nos quedamos. Ahí nos fuimos. La verdad que es raro, pero raro de cara, de personalidad, raro de todo. ¡No, eh! Estoy poniendo características para que te funen, ¿eh? Hay gente donde estoy… En verdad, yo soy un chico muy rarito, pero buena persona. Y eso es lo que cuenta el corazón. Aquí hay uno. Pero, ¿por qué estamos tan separados? La… La puta vida, tío. La vida. This is game. ¿Te quieres morir chupapollas? Joder, pa morir. Dale. Joder. Me siguen disparando, eh. Es lo más gracioso de todo. ¿De dónde, tío? Me estoy disparando yo. Un tiro, eh. Voy pa' allá. Una buena tarde. Pero aquí hay peña, no hay nadie. Ahí hay alguien bailando, tío. Bailando, bailando, bailando. ¡Bailando! El cuerpo y el mío. Sudando. Temazo, eh. Tío. Temazo de padre, la verdad. En Argentina le decimos pizza de pancha, es masa y salsa, con gustito de ajo. Había gente, pero ya no hay. Dani, ¿cuál es tu plato favorito? Mucha de necrón por esos 100 vitazos. Un besazo, te lo agradezco mucho. Mi plato favorito. Las patatas, las patatas, las patatas solas. Uf. La pasta, quizás. Pero sin freír, eh. El tubérculo en sí le gusta. Le gusta el tubérculo. La patata en sí. Qué joputa. La pasta me gusta mucho. ¡Uh! ¿Pero integral? Bueno, me intento comer integral porque está más sana, pero… ¿Dónde vamos? Te voy a llamar el Mavsas. El Mavsas. Vale, mira, aquí hay mucha gente, eh. En marcador rojo. Vamos para allá, venga. Me cago en tu puta madre, AuronPlay. ¿Puedes subir? Venga, dale, dale. No has visto tu gente, aquí no hay nadie. Estoy aquí ya, estoy aquí ya contigo. ¡Ah, coño! Aquí tengo otro coche. ¡Recójamey! ¡Súbete! ¡Va, va, va, va! ¡Hostia! ¡Vamos, inútil! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia! Ahí hay people, mucha people. Yo no veo a nadie, eh. Puyo, Henson. Bueno, nos veis el mapa, que hay dos anillos. ¡Hostia! ¿Dónde me estás llevando? ¿A dónde van ellos? Mira, hay gente abajo. Hay uno abajo, ahí, eh. Ahí hay gente, cuidao. Me acerco a la zona de peligro. Entro, le entro, le entro, le entro. Vale, buena. Vale, vale, vale. Mamahuevo a la vista. ¿Dónde? Hostia. Aquí. ¿Qué está pasando? En el centro de la pista, ni un tiro le he dado. ¡Qué asco de arma esta! Va para vosotros. Tiene rayo, eh. Uno muerto. Toma rayo, filo de puta. Vaya mierda el rayo ese. Y veo otro. Vaya recoil de mierda tiene esto. ¿En serio? ¿Listo? Por atrás, por atrás, por atrás. Toma, mega crash. Por atrás con rayo, eh. Por atrás con rayo. ¡Hostia! ¡Ay! ¡El rayo me ha matao! ¡Hay Medellón aquí! ¡Hay Medellón! Let's go. Coge altura. Valvo. No me jodas. Me cago en el puto. Vale, vale. Joder. Vale, eso no hemos caído dos, eh. Ya no hay nadie. Ya no hay nadie. Poneros juntitos. Revive. Mira, tú uno y yo otro. Revive. Inmantado, coño. Calla, calla, putita de feria. Revive, revive. No se digan esas cosas. Putita de feria. Vale, quedarse aquí a mi lado, que tengo champán. Perdón. Ahí va uno. ¿Tení? Eso, 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 eso. Cava, cava, cava. Ah, si yo tengo ya. Ahí, enchen, enchen. Uy, ¿por qué dispara? He sido yo, he sido yo, perdón. Gilipollas. Muy gratuito ese gilipollas, eh. Sí, sí, sí. Por toda la cara, eh. Perdón. Para que vea lo machista que es. Pero... Estoy ofendido, la verdad. Normal. Ay. Que ofende. Solo gente... Machistas son como... Mira, va, eh. Hostia, queda muchísima gente. Iba a decir, esta es la nuestra, pero es que quedan 30 personas. Mira, disparadito, disparadito por aquí. Bueno, 32. Necesito, vida. Vida. ¿Venís conmigo o qué? Tengo botiquín. Y yo también. Toma. Mucha gente, eh. Toma, toma, toma. Ahí, en el suelo. Voy, voy, imantado. Mucha, mucha people. No, pero... Espera, espera. Tengo frecón tirador, espera. Bueno, pues como máximo cuatro como nosotros. Ah, lo veo. No, espera, espera. Tengo frecón tirador ahora. Mira, mira. Nena, soy perfecto, nena. Mira, mira. Toma. Mira. Hostia, más gordo de ese. Mira, mira. Hombre, Raúl de G. ¿Estamos reventados? Raúl de G. Sí. Uno muerto. Buena. Mira, mira. Joder, ¿cómo no le he dado eso, tío? Me estoy acercando, eh, la verdad. Porque si lo herimos desde lejos, se van a recuperar con esa distancia que hay. Pues vamos, vamos. ¿Por qué el coño no muere? Esto es la caída de balas que una mierda. Vale, otro muerto. Otro muerto. Ya está. Todos muertos. Todos muertos, diría yo. Sí, hemos muerto mi polla, mi nagre. Estoy aquí, hay tres más vivos. A lo mejor queda uno, pero es de otro equipo. He dicho tres más vivos. ¿Ve? Ahí veo uno, el fondo. Y no le doy. ¿Muerto? ¿Tocado? De verdad, con el medallón. Me pillo un medallón y me teletransporto. Sí, cada medallón es diferente. Qué guapo. Sí, ¿y qué hace esto? Medallón de vitalidad. ¿Qué hace? Pues te da vitalidad. Porque hace onda vital, ¿no? A ver. Esta arma dispara feo, sí que es verdad. Creo que mejor esta, ¿eh? Esta es horrible, tío. Aunque de cerca igual... Venga, la voy a pegar. Esta partida puede ser la ganadora, ¿eh? Pegaría un coche de cuatro. Intentamos buscarlo. Mira, hay una aquí. Lo pido yo, vale. Yo busco. ¡Ah, ah, ah, ah! Lady, a bit you, man, on my feeling. Pichachuchan. Oye, dices que soy un bestia y un bruno. ¡Dale a la R! Hola. Que no tengo música. Pues yo la escucho, tío. ¡Vamos! Que el supercierra en 18 minutos. Vamos. Se puede quitar 18 minutos. Tiene que ser una partida más traigal. ¿Estás diciendo que vives al lado de un supermercado? Ya te ubico, ¿eh? Eh, sí. La verdad que... En coche lo tengo un minuto. Y andando a cinco, pero... Nada, localizado. Pero está lloviendo. Localizadísimo. Enemigo localizado. Si queréis, os invito a mi casa. Podéis hacer fiesta de pijama. No, no. No hace falta. Yo voy a tu casa y me cago en el falpudo. No es necesario. Gracias. Oye, ¿veis que las medallas salen al lado de vuestro nombre? ¿Arriba a la izquierda? Sí. Sí, tío. Somos populares. Baby, no te llames que ya estoy ocupada. Venga, vamos a ello. Joder, no hay nadie. ¿Eh? Arriba, ¿no? Sí. Pero no vamos ya arriba, ¿eh? No vamos ya arriba. Que a la derecha hay gente. No bajéis. ¿Qué es eso? Uy, Greta, ¿eh? Sí, pero aquí hay puntitas. La ficha. ¡Sí, es esa! ¡Es esa! Vamos a subir aquí. Vamos a tener altura. Muchas gracias, Ventus. Por eso, tío, en mi lado. Aquí, aquí, aquí. No me están escuchando. No, no. Muchísimas gracias, Ventus. Se lo agradezco muchas gracias a Nati. Por eso, tío, en mi lado está bien. Eso, guapo, te lo agradezco muchísimo. Hostia, le he tocado los huevos. ¿Otro muerto? ¿Dónde están? ¿Dónde están los de Aníquilo? Aquí hay otro, ¿eh? Que se ha firado. Qué locura. Vamos, que te cierras el super y te quedas sin Mapsas. ¿Subirse, subirse, subirse al coche? ¿Por qué le llamas Mapsas, tío? ¿Auto? Sí, estoy dentro. Vale, Noni, súbete. Está aquí looteando un poquito. Mira, pero hay grieta aquí. Podríamos pillar la grieta. Hay más cine. Se la pela. Oye, y esa medalla es para mí. Déjame la mía, anda. Que no tengo ni una. Han matado a Reborn. Porque se ha quedado como AFK, ¿no? Noni, súbete, súbete, Noni. ¡Joder, me han matado! ¿Qué coño? A ver si lo podemos revivir. Pero está abajo, Auron. El repartidor, tío. Hostia, pero está muertísimo. Espera, espera, que vuelvo. Volví, volví. Volví, volví. Sube, sube, sube. Ahora voy a intentar ganarla. Que le den por culo a la de arriba. ¡Gritalo, rey! Hay un mamahuevo. Mira, hay un tío ahí. Hay furgo, ¿eh? Creo que son bots. Vamos a la furgo. Ah, ¿verdad? Entre todos, entre todos. Tiene que ser a la vez. Vámonos. Ala, revivío. Vení, vení, vení. ¿Qué vale? Vení, vení. No, pero esperamos a Warbomb, ¿no? Sí, pero vamos dando vuelta, ¿no? Hay gente aquí. Ah, no, es un bot, es un bot. Es un bot, es un bot. Me ha asustado. Necesito arma, necesito arma. Tengo alas. Te llevo al sitio. Súbete y te llevo a tu sitio. Mira, hay gente abajo. Ahí, ahí, enfrente. No ha muerto Rebomb. Vale, espera, espera. Me cubro con el coche. Espérate, cuidado. Que arriba de la isla... ¿Pilla la Greta? Han pillado brecha. Vale, Rebomb, te llevo. Vamos subiendo aquí, chavales. Te dice Greta. ¿Es de aquí, está aquí? ¿Subirse? Voy. ¿Subir? Vale, suben arriba de nuevo. Voy a poner cobertura y a chuparla. Fíjate aquí. Mira, mira, aquí tienes loot. Y bastante. Cuidado, no se me ir de arriba, no follan. ¿Esta igual es? Ah, esta escopeta, esta la tengo. Tengo dejado una puta mierda, cabrones. Se sale. Ah, pero tiene escopeta aquí, de medio. Toma, tírate eso, tírate eso. ¡Eh, la zona, la zona, la zona! ¡La zona, la zona, la puta que me parió! Abro, ¿te conoces tú? Había grietas, eh. Me curo, me voy curando. No, no, tranquilo, pío las alas ahora. Ni la acordaba. ¡Hola! Joder, nos hemos despistado totalmente por la zona. Sí. No había nadie ya por aquí. ¡Oye, quedan solo ocho! ¡Podemos ganar! Ha venido la pena quedarme. Están aquí en localidad locomotora, ¿eh? No bajéis, eh. Nos bajamos todo el mundo juntos, eh. No hagáis locura. Yo estoy volando, eh. Aquí estamos bien, porque estamos pegaditos. Combustible bajo, hay que bajar ya. Es verdad, buena zona, eh. Vale. No tengo automática, eh. Por aquí hay putos, eh. Acabo de ver a uno. Acabo de ver a uno. Vivo cosas. Es verdad, te escucho un tío. Están volando. Tocado, tocado. Disparale, disparale, que está en el aire. Yo no lo veo, tío. Qué rabia. ¿Se va? Está por aquí abajo. Le da a la de la cuna en el aire. Están blancos, está en el aire. Aterrisao. Buenísima. Buena. Hay una arriba. Muerto, 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 Ramón. Vale. ¿Arriba dónde? Hay una por aquí, pero… Está muerto, está muerto. Está muy tocado, se ha pirao, eh. Aquí hay pasos. Donde está Reborn, hay pasos. Me han disparao, eh. Por zona roja. ¡Eh, está aquí! Lo veo, lo veo, está aquí. Marca azul, le da a un tío. Pero ¿cómo lo he dado? Te reviento la roca, te reviento la roca. Apunta, eh. Espera, espera, que me ha estazao. Otro ha muerto. ¿La han matado? Ha habido uno abajo. Vale. Tiene que estar más rápido. ¡Eh, me viene un tío, me viene un tío! ¡Me cabrón, tenía mierda, eh! ¡Uf! Me estaba esperando un tío donde estaba yo. Aquí. Aquí. Hay un tío aquí, eh. Aquí está. Let's go. ¿Uno muerto? Tenemos coche, eh. Podemos movernos con el coche. Irnos para el medio. Reborn, súbete. Espérate. No, pues nada. Ha levantado el vuelo, eh. Te cuida, Auron. Te viene gente, eh. ¿Muerto? Buena. Auron, ¿te sube? De momento estoy tranquilo. No, no, no te sube, no te sube, no te sube, no te sube. Va, 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 que quedan... ¡Eh, hay una aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo! Marca full, hay uno. ¿110? Buena. Buenísima. Pues queda uno. ¡Es verdad uno! No me lo creo. ¿Ves cómo había que echar una más? Había que echar una más. Era el destino. Voy a volar. Era el destino. A ver si lo encuentro. Sobrevuela la zona. Vamos tirando. Voy a sobrevolar. Creo que sé dónde está. Es el que... Creo que está por la marca full. Esta escopeta es la polla, eh. Pegasus activo. Aquí no hay nadie. Vea, me voy pa'l círculo, tranquilamente. Me van a estar en una mata, eh. No, 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 aquí no hay nada. ¡Eh, me estáis parando! Veo tiros, veo tiros. Está por aquí, ¿no? Ah, mira, acá va. Lo veo. Hostia, me va a volar, eh. Buena. Lo he matado en el aire, tío. Vamos. ¡Qué, yeah! ¡Vamos! Lo he matado con PG, tío. A tomar por culo. Me voy baneado. ¡Me voy, que me cierro el supermercado! Adiós, te quiero mucho. Venga. Yo también me voy. Adiós.